Y en Trujillo juramentó el nuevo Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Libertad, en ceremonia presidida por el general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional. En la Casa de Gobierno de nuestra ciudad se realizó la juramentación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana a cargo del presidente regional Víctor León Huertas. Capacitarán y normarán el compendio de la Ley de Seguridad Ciudadana y se acercarán a los comités vecinales. De acuerdo a ley, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana es una instancia normativa y de capacitación. Así que no nos queda más que nosotros empezar este proceso de capacitación, normar algunos aspectos de reglamento. Hemos recibido el compendio de todas las leyes, reglamentos y marcos normativos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para poder nosotros entrar en un proceso de acercamiento a los comités vecinales, entrar en un proceso de capacitación con el material que nos está dejando el general Pérez Rocha. Estamos conversando con él también para que nos alcance algunos videos o trabajar algunos videos para pasar en todos los medios de comunicación. Tenemos que entrar en un proceso de sensibilización. Asimismo, el secretario técnico general Eduardo Pérez Rocha plantea que para erradicar la delincuencia, la Policía Nacional debe trabajar conjuntamente con Seguridad Ciudadana y los comités vecinales. Esperamos que estos actos sean positivos y así disminuir los índices de delincuencia en la región. ¡Suscríbete al canal!